Bien, nosotros venimos trabajando este año con el lanzamiento de algunas variedades que vienen a complementar un poco el porfolio que ya tenemos, con lo cual creemos que para el año que viene tenemos un porfolio muy completo en lo que respecta a variedades convencionales, desde ciclos intermedios largos hasta ciclos cortos, con el agregado también y la novedad de que a partir del año que viene vamos a tener ya disponible como primera multiplicación para los productores lo que es tecnología HV4 de tolerancia hacia aquí. En una campaña que por estos días está atravesando por el mostrar lo que son todos los materiales y la convivencia entre los materiales ya comerciales con los nuevos que acabas de mencionar. Exactamente, lo que tenemos obviamente creemos que es superador a lo que ya hay en el porfolio, pero sin embargo de alguna manera viene a complementar, como por ejemplo es el caso de Gingo y Arce, que son dos materiales de ciclo corto que vimos recién en los ensayos, en donde el material que ya tenemos es Gingo y Arce quizá viene a complementar un poco el Gingo mejorando en lo que es calidad y sobre todo en la aptitud para las fechas de siembro, en flexibilidad. ¿Qué ciclos son ambos materiales? Ambos son ciclos cortos, sí, sí, son ciclos cortos. ¿Y en este año cómo ha sido el comportamiento de los ciclos cortos en particular, con una incremencia de tiempo tan marcada como las que tuvimos? Los ciclos cortos tuvieron en muchas zonas un mejor comportamiento porque pudieron aprovechar esos milímetros que cayeron más al final y habiéndolos podido sembrar, pueden sacar esa diferencia en esta zona. En otras zonas por ahí donde faltó el agua, la gente que pudo llegar a sembrarlo tuvo un peor comportamiento que los ciclos intermedios. Isidro, en muchas oportunidades hemos charlado un poco de qué es el GEN HB4, cómo se incorpora el trigo y sus ventajas, pero me imagino que este año ha sido un año que ha sido una prueba de testeo óptima para un tipo de tecnología como esta, ¿no? Sí, por suerte para nosotros los tres años de cicloniña nos vienen a ayudar a mostrar un poco esa ventaja que tiene esta tecnología, que mejora el rinde en condiciones de sequía y sobre todo en esas condiciones donde hay sequía y logra con alguna lluvia remontar esa falencia. Porque lo que hace el GEN es mantener un poco más de tiempo viva la planta con actividad biológica y en donde puede recibir ese impulso de agua es donde marca un poco esa diferencia que pudo ir haciendo mientras la planta convencional estaba parada y el HB4 pudo seguir trabajando un poco más. Hay algunos productores que todavía se preguntan si el GEN HB4 puede ayudar o no un poco en cuanto a sanidad se refiere. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Es una muy buena pregunta en donde todavía hay muchas cosas en evaluación porque tenés la interacción entre la tecnología HB4, la variedad y por ahí el comportamiento genético, ala sanitario. Y en donde hay variedades donde vos vas a tener una diferencia sanitaria con la variedad con y sin el GEN y otras variedades donde no se va a notar esa diferencia. La tecnología HB4 indudablemente ha pasado por dos etapas muy marcadas en cuanto a generaciones, ¿no? Y en esta oportunidad ya estamos atravesando a un tiempo largo la segunda. Sí, exactamente. Veo que tenés buena memoria porque las primeras variedades fueron variedades pensadas para lugares por ahí donde hay más sequía y ya las segundas variedades de segunda generación, las llamamos nosotros, que son ya variedades de alto potencial, con buen comportamiento sanitario y que están pensadas para lugares donde se puede competir desde el punto de vista de RINDE. Fabricio, ¿y desde el punto de vista comercial cuál ha sido el balance que se puede hacer de la presente campaña? Desde el punto de vista comercial nosotros hemos tenido una buena campaña que se ha caracterizado obviamente por el faltante de semillas en general a nivel país, obviamente porque la campaña de trigo pasada fue una campaña mala en general, con lo cual hemos cumplido los objetivos y hemos estado por encima de lo previsto. Y sobre todo nos encontramos con una muy buena respuesta de parte de nuestros clientes en lo que es demanda de la tecnología HV4. Logramos colocar una gran cantidad de bolsa original que va a estar disponible en el NQN para venta de primera multiplicación.